Bimbolín ¿Y esa gorra donde la mangaste? ¿Qué es eso, Tommy? ¿Gorra? ¿Cómo que tú no sabes qué es una gorra, Bimbolín? No, Tommy, ¿qué es eso? Bimbolín, ¿de qué planeta tú viniste? Yo no sé, mi mamá siempre me dice que yo estoy en Marte, pero yo estoy aquí ahora. Ay, Dios mío, pero ¿y este hombre ahora? Bimbolín, eso que tú tienes en la cabeza es una gorra. ¡Ay, qué heavy! ¿Por qué siempre soy yo que tengo que estar bregando con idiota? Oh, Tommy, ¿por qué tú dices eso? Por ti, Lepe, siempre tengo que estar entendiéndolo. Pásame la gorra esa para lloverla. Tommy, dame mi gorra y te piensas quedar con ella. ¿Quién se quiere quedar con estas cosas raras que tú encontraste? ¡Qué loco! Dios mío, yo quiero cinco pesos. ¡Wey! ¿Qué parú más tan bonito, Tommy? Ay, Bimbolín, tú eres pendejo, hombre. Tommy, ¿pero tú no estabas allí ahora mismo? Bien dicho, estaba, ya no estoy. Antes estaba, pero ya no. Tommy, yo entendí ya. No, por si acaso. ¿Qué tú quieres? Yo voy para donde, Lepe. Lepe no está para ir. ¿Y para dónde él está? Él anda con roco-loco. Ah, dame cinco pesos. Tato, yo te lo voy a dar. Pero primero tienes que ayudarme en algo. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que hay que hacer, Ben? Yo te voy a ayudar. ¿Tú conoces a un tipo que le dicen manchao? No, ¿quién es ese? Óyeme, yo lo que quiero es darle espina de golpe. Y yo quiero que tú me ayudes. Ah, dato, vamos, vamos para allá. Cinco pesos, dejan a dar cinco pesos. Y la güey, en el casco. ¿Dónde la guardaste? En el casco. Y la güey. Ey, manchavo, que jaiba, que lo que. Tranquilo, diente de piraña. Manchavo así, no, loco. ¡Diablo! Ah, tequillate. No, hombre. Es que contigo no se puede relajar. Rasputin, yo quiero un favor tuyo. Dime, manchavo. ¿Para qué? Porque siempre me pide lo mismo. ¿Tú conoces un tal tome? Que viene muerte, viene intrusión, viene de... ¿Tú no sabes? Sí. Yo sé quién es. Uno que tiene los dientes como un jarro. Ah, ok. Ahí se queda el problema. ¡Coño, manchavo! Pero vamos a darle. ¿Tú me vas a dar los cinco pesos? ¿Verdad? Sí. ¿Tú me vas a dar los cinco pesos? Pero te acabo de decir que sí. Pero no, ¿cómo lo vas a ir? No, te quieto, te quieto, te quieto. Jolín, Jolín, mira el pan ahí, mira el pan ahí. Tome, yo tengo miedo. ¡Vámonos! Tranquilo, tú no cuentas conmigo, ¿eh? Sí, pero yo tengo miedo. ¡Vámonos, vámonos! No, ven acá, dale adelante, vete, vete. Pero, ¿por qué yo adelante, eh? Es para disimular. Está bien, tome, hijo. Tú siempre tienes una hoja en ahí, hijo. ¡Detónalo! Yo lo voy a matarte, el tome, ese. ¡Detónalo! ¿Qué, lo que? ¿Ustedes son los del problema con Tommy? Sí, somos nosotros, algún problema. Nosotros venimos a resolver. ¡Ja, ja! Este tiene que estar en droga. ¿Quién es nosotros? ¡Oh, pero Tommy y yo vamos! ¡Llamacate, que viene muerte, viene destrucción! ¡Llamacate, menor! ¡Eh! ¡Esa vaina que me mandó mi papá da duro! ¡Y esa cadena que me distrajo también está más buena! Oye, yo estoy parado, parado. ¡Wey! Esto es un atraco, hermano Armada. Dame todo. Yo no tengo nada, señor atracador. ¿Cómo que no? ¿Y esa cadena que brilla más que el sol de mediodía? ¿Y esa vape? Yo no puedo darte esa cadena, después mi papá me pelea. Mira, muchacho, tú no estás viendo que es un atraco y que estoy armado. ¿Qué me importa a mí eso? ¡Oh! Pero tú no tienes miedo. Yo te puedo dar la cadena y vape, pero si tú me pijas esa pistola. Está bien, toma. Toma. Ya me voy. ¡Wey! Ahora me toca a mí. Dame todo ahora. Y lo tuyo también. No, 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 no. Espérate, que las cosas no son así. ¿Tú piensas que el cocorizo es para el guayo? No, 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 no. Yo no he dicho eso. ¡Ay, mira, mira tu papá dónde viene! ¡Mira tu papá! ¡A dónde, a dónde, a dónde! ¡Oh! Él se fue. Yo voy a puñarme a jugar con esta pistola hoy. ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! Esas era tanto. Y dime, ¿para qué tú me estabas buscando? Mira, te traje esta cadenita y esta vape para negociarla. Mmm, ¿y cuánto tú quieres por ella? Dame cinco mil, que tú sabes que es tu oro puro y esta vape tú sabes que es tan cariñosa. No, 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 demasiado cuartos. Si tú quieres, te doy ahora mismo dos mil quinientos. Ponle quinientos más que cogí pila de lucha quitando esa cadenita y esa vape. Ah, pero es que roba esa cadenita y ese vape. Sí, se la acabo de quitar a un tal cocolizo. Mira, va, ¿qué hay? Si tú quieres, como esa cadenita y el vape le roba, te voy a dar nada más mil pesos. ¿Cómo fue? Así es, como lo acabaste de escuchar, mil pesos. Ven, ven, dale para acá. Ven, ven, dame ese mil pesos, yo lo que estoy rápido. Bueno, tranquilo, te guardas, déjame ver, acá me va a caer ahí. Bien, ya cruzado, mejor gusto. Pelo mío, ¿quién me quito mi cadena y mi vape? Se guarda un susto. Mierda, no lo pude mangar con esos cinco mil. Ahí sí, yo te iba a decir que iba a gozar. Pero nada, ahí están esos mil. Total, eso me salió gratis. Y si lo encuentro por ahí, vuelvo y lo atraco. Porque, déjame tomarme una frita, espérate. Ey, esto es un atraco. Creo que me doy mil pesos y la yopa. No, no, no. Mierda, poeta, ¿y qué fue? ¿Te caíste, hermano? No, yo no me caí, ¿no? Pero, pero, ¿qué tú haces en el suelo entonces, hermano? ¿Tú no estás viendo qué fue que me caí? Pedazo de ñame. Mierda, con razón que tú estás en el suelo, sí. Venga mi control, vamos, vamos. Venga, 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 venga. Espérate, 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 poeta. ¿Por qué, carajo, estamos corriendo? ¿Qué sentido tiene esto? Tommy, lo que pasa fue que me intentaron matar allí. Mierda, compay, ¿y por qué? Yo no sé, papá. Yo venía caminando y de repente sonaban unos tiros y yo me embalé. Bueno, papá, yo me voy mejor. Espérate, espérate, espérate. Mira, son por ahí donde vas. Mierda, ¿y ahora, y ahora, poeta, qué vamos a hacer? Mira, Tommy, que esto voy a decir la verdad. Lo que pasa fue que yo me la eliquí de ese plan. ¿Cómo así? Mira, ¿qué fue lo que pasó? Él tenía un dinero mal puesto y tú supiste encontrar dueño. Cablo, loco, ¿qué maldito gancho yo he caído contigo ahora? Sí, loco, ahora lo que yo no sé es qué hacer con ese dinero, papá. Yo siento como un peso encima. Bueno, si tú no sabes qué hacer con ese dinero, tranquilo, ven, dámelo, dámelo a mí, ven. Ah, no, pero no hay ningún problema. Si yo te lo doy, no le diga a nadie que fui yo que te lo diga. Tranquilo, que a nadie yo se lo voy a decir, mi patrón. ¿Tú estás seguro? Seguro no, segurísimo, mi patrón. Si yo me di cuenta que tú le dijiste eso a alguien, te voy a mochar la lengua y todo lo que yo te pueda seguir agarrando, ¿oíste? Tranquilo, que no hay que usar la violencia, mi patrón. Yo no se lo voy a decir absolutamente a nadie. Ok, voy a confiar en ti. Ay, mi madre. ¿En qué gancho que yo metí, metí? Yañi, mi iguanita, mano. Yo que la agabé y la puse al sol y saltó de la cubeta y se me fue. Yañi, mi iguanita. ¡Tomi! ¡Ey, dime, Soto! ¡Ve acá, al favor! Mierda, ¿será que Soto se dio cuenta y me llamó para preguntarle sobre el dinero? Ay, mi madre. Eh, 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 dime a ver, Soto. ¿Qué es lo que? ¿Tú no viste un iguanita por aquí? No, mi hermano. Yo acabo de venir y hablar con el poeta que me dijo un muchacho que se liquidó un dinero. ¿Cómo? ¿Que se liquidó con un dinero? Mierda, mano, yo no te quería decir, ¿no? Pero sí, que se liquidó un dinero. ¡Ay, mi madre! ¿Y a quién se lo habrá cogido ese muchacho? Bueno, eso sabrá él, mi hermano. Bueno, pues está bien, te dejo. Déjame seguir buscando a mi iguanita, oí. ¡Oh! ¡Oh! Pero Soto como que no sabe que el poeta le cogió este dinero. Él se le olvidó. Ay, pero yo se lo voy a decir al poeta para que él vea que ya... Que no tema, pero... Cuidado. ¡Ey, poeta! Óyeme, te tengo una noticia, mi hermano. ¿Qué noticia que tú me tienes, mi hermano? Papá, yo le dije a Soto que tú le diste el dinero. ¡Ay, Tommy, yo te voy a matar! No, 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 espérate, espérate, espérate. Él me dijo que él estaba buscando una iguana, que él no sabe de eso, loco. Ah, pero eso fue. ¿Tú estás seguro que él no se dio cuenta? Sí, mi hermano, mira. Yo estoy segurísimo de eso. Ve acá, ve acá. Ve acá, ven. ¿Qué pasó por esto? Pásame, señor, ven. Pásame el dinero. Pero, loco, tú me lo dijiste, loco. Muy bien, tú lo dijiste. Yo te lo dije y te lo volví a quitar. Diablo, hermanito, tú lo que eres un abusador, loco. ¿Qué es lo que tú dices, compadre? Está bien, me voy a dar golpe ahora. Rueda, ruedalo, buenísimo, güey. Rueda, ruedalo. Rueda, ruedalo. Mi hermanito, mi hermanito, mi hermanito, mi hermanito, abusador. Esto está heavy. Esto está heavy. Ay, mi iguanita, mi iguanita tan bonita. Mi iguanita, ¿con quién yo voy a dormir ahora? La iguanita mía, parece. Y elkin, ahora sí tengo la vuelta coronada. Yo pensé que me habían visto cuando yo cogí ese cuarto. Mira, su. Oh, pero mira al poeta allí. Deja preguntarle para ver si él la ha visto. Oita, manito. ¿Tú no has visto una iguanita, loco, que se me perdió? Qué pena, manito. Yo tengo rato aquí y yo no la he visto, ¿no? Mierda, mano. Fue que se me perdió una, loco. Pero nada, loco. Yo la voy a dar por ahí a ver si la veo. Conchale, pero el loquito de Tommy tenía razón, sí. Soto no sabe nada de los cuartos. Aunque yo debí darle algo, pero... Pero que lo voy a dar. Voy a ver los cuartos, mejor. Tommy, espérate, espérate. ¿Qué pasó? Papá, ¿y tú estás seguro que él tiene esos cuartos? Pero mi hermano, yo estoy segurísimo. ¿Tú no lo viste en la esquina cuando tú venías? Yo lo vi, pero yo lo vi normal. Bueno, él estaba allá en la esquina que yo le traigo un dinero. Y él se quedó ahí, parece. Pero yo no puedo venir de barrio para acá, decirte, loco. Voy a confiar en ti. Confía en mí, también. Venga, conmigo, conmigo. Camina. Ay, bien, bien. Soto, 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 míralo ahí, míralo ahí donde está bebiendo, míralo ahí. Oh, pero míralo, él está bebiendo con lo mío. Yo te lo dije, yo no te lo dije, yo te lo dije. Yolgi, oye que lo que es, coge por este lado, eh. Coge por aquel lado, eh. Capitín, tú, velo por allá atrás, eh. Y tú, zombie, vete por allí y encapuchalo, oíste. Está bien, está bien. ¡Uy, qué está pasando! ¡Uy! 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 Pero si ustedes me quitan el dinero y la ropa. Déjeme ir. ¿Por qué me tienen aquí amarrado? Poeta, a mí no me interesa el dinero, oíste. ¿Y no fue por el dinero que tú me sacó atrás de eso? A mí no. Es otro caso, yo te lo hice porque tú negocié a mi iguana. ¡Léelo, léelo! ¡Ay, Tommy, maldito hablador del diablo! No te apures cuando a mí me suelten de aquí lo que yo te voy a hacer a ti. No le hagas caso, que un PJ va a bailar el pelo contigo ahora. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ey, ey, 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 ey! O sea, loco, tú me estás diciendo a mí que tú tienes una semana con tu novia y ya ella está embarazada tan rápido. Pa' que sepa, mi hermano, tiene tres meses de embarazo, una vaina de loco. ¿Pero cómo así? ¿Cómo que tres meses de embarazo? ¿Y esa lo que era? Te digo que es una vaina de loco, una vaina de gánter. Yo no quería novia por el momento, pero me agarró borracho y me involucró. No, mi hermano, pero es que yo estoy flipando y tú me estás hablando a mí normal, como que eso no te importa nada. Pero es que imagínate tú, mi hijo, ¿para qué me voy a estresar? Uno tiene que vivir la vida así, relax, relax. Loco, ¿tú puedes repetirme qué tiempo tú tienes con tu novia? Como una semana por ahí, tú sabes, a mí no me gusta llevar fecha pendiente. ¿Y cuántos meses de embarazo es que tienes? Como tres meses, loco, pero veas que tú no eres detective, ya tú me tienes cansado con tantas preguntas. Loco, esa barriga no es tuya, hay un fallo pero grandísimo, mi hermano, ahí. Claro que no es mía, loco, el diantre, esa barriga es de ella, mira la mía aquí. Yo no te estoy hablando de eso, loco, préstame atención de verdad. Tú tienes una semana con ella, ¿verdad? Y ella tiene tres meses de embarazo, o sea que ella está embarazada mucho antes de estar contigo. Esa barriga no es tuya, loco, préstame atención. La creta, mi hermano, tú tienes razón, sí, no lo hubiera pensado así, ¿no? Mira, muévete, ve pa' donde ella y dile que ese muchacho no es tuyo. No te dejes peguen ese muchacho, que tú no eres loco, mano. Sí, 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 yo voy pa' allá, mano, sí. Ella no es tuya, te vendió sueños. Dice eso, compañero, ya sé. Ella no es tuya, te vendió sueños. Dice eso, compañero, ya sé. Dice que no tiene dueño. Mi amor, mira, tenemos que hablar algo. ¿Qué pasó? ¿Y ahora con qué me va a saltar? Mira, yo creo que ese muchacho no es mío, ¿no? Ay, mi madre, ¿y ahora? ¿Y eso es lo que era, mi hijo? Es que tú tienes tres meses de embarazo y nosotros no hicimos novio, fue hace una semana. Pero, ¿y qué tiene que vivir una vaina con la otra, muchacho? Pero tranquilo, olvídate de eso, que yo me voy. No, mi amor, no. ¿Y cómo tú te vas a ir así por así? No, yo me voy porque tú dices que esa barriga no es tuya. ¿Y de quién es? Porque tú sabes muy bien que antes de nosotros de novio nosotros salíamos. Bueno, eso sí es verdad. Y entonces, ¿cuál es la vaina que se te mete? ¿Cuál es la duda? Ponme clara, así no me voy. No, mi amor, tranquila, ese hijo de mío. Ay, tan lindo, mi cuchicuchi. Déjame a toparlo para ver si me doy una pataca. No, 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 no lo tope. Oh, pero ¿y por qué? Si ese hijo es mío y quiero sentirlo con mi mano. Lo tope para después, ahora mismo la barriga está delicada, los doctores me dijeron. Está bien, mi amor, déjame llegar a donde empille. Está bien, vete, pero déjame dinero para la barriga porque tú sabes que no me puedo mal alimentar. Chao. MPJ, ¿qué es lo que? ¿Qué te dijo la sinvergüenza esa? No le digas sí, que ese hijo es mío. ¿Qué? No, 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 espérate, espérate. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Miren, MPJ, lo que pasa es que nosotros salíamos de hace mucho y no hicimos novio público hace una semana. Mi hermano, no, es que eso no me convence. Eso no me convence, esa mujer es malísima, eso se le ve en las caras, mi hermano. Miren, MPJ, a mí me gusta respetar para que me respeten. Y no quiero que digan que mi mujer es mala, que esto y que lo otro. No, 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 tranquilo, tranquilo, mi hermano, tranquilo, está bien. Yo lo que sé es que en ese embarazo se me irá todo el dinero porque ella siempre me pide dinero y dinero, dinero y dinero. Y todo es para la barriga. No digo yo, mi hermano, sí, se gasta mucho dinero, de verdad, pero tú tienes que... Loco, esa no es la mujer tuya. Oh, oh, pero ¿y qué es lo que ella está haciendo? Loco, ella no está embarazada, na, ella está fingiendo que lo está para sacarte todo el dinero, loco, te está chapeando. Ay, con razón, con razón que ella no me dejó toparle la barriga, wey. Esa fatal. Tú viste, me chapeó con una barriga falsa. No. No.